Conozco una muchacha y ella es pila Tiene de cuerpo y también es linda A veces me la cojo en la cocina Esta muchacha me chupó a pinga Yo le dije, dame tu hoyo Me dice, negro loco, tú no eres mi loyo A mí no me importa un carajo A mi cuarto a meterte un palo Por tu culo o por tu chocha Y ella tú sabes que no me importa Y ella me dice, sencita Yo pienso que tú eres bien rico Cuando me toca por mi frente Y ella tú me tienes bien cabiente Cuando me toca por de atrás Ya tú sabes, sin parar Acabé de singar y me levanté Fui al baño y me bañé Salí de cuarto y me esperaba Con los ojos negros y bonitas caras Me pongo mi camisa y mi pantalón Se enrique y me dice, negro, ese dentón Estaba fina Lo tengo algo de mierte Esta muchacha estaba ya en pinga Cuando se lo metí Cuando se lo metí Grito Papi Estaba de caramba, bro No, cuídate, cuídate No, nunca se engrado yo Que la gente sin querer saber Estaba fina Estaba la cosa No, no, creo ¿Van a ser oído? Sí, sí No, no, no No, no No, no No